muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el presidente de la fuerza del pueblo leonard fernández afirmó que la república dominicana todo ha subido de precio lamentó que el gobierno no haya podido adoptar las medidas para impedir esta situación no me voy a extender mucho en esta intervención porque si hay algo que entendemos es de comer es primero y eso no están atendiendo en el gobierno dijo fernández luego de concluir un recorrido por las localidades del norte de la república dominicana dijo que donde quiera que ir para la gente le dice que el pueblo dominicano no está comiendo el problema fundamental es que gavita sobre las familias dominicanas es el tema del alza de los precios de los artículos de primera necesidad fundamentalmente de la canasta básica familiar gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias